Buenas a todos chavales, bienvenidos al canal de Link Power, bienvenidos a este Let's Play de Descenti Tension para Nintendo Switch Un juego que acaba de salir, un juego de terror psicológico, de origen taiwanés, que acaba de salir tanto para Nintendo Switch como para Playstation 4 Y que ya lo tenéis desde hace un tiempo disponible para Steam Desconozco, si hay una versión traducida, una fan traducción para esta versión, para la versión de PC Estaría bastante bien porque en Playstation 4 y en Nintendo Switch nos ha llegado solo en inglés y dudo que lo vayan a traducir, bueno no lo dudo, lo descarto por completo Y nada, estamos en el segundo capítulo, somos un chaval que estaba atendiendo en clase de historia, se durmió durante esa clase Y al despertar estaba solo en la clase, parece ser que por una alerta de tifón todos habían evacuado la escuela Estábamos solos, hemos venido al salón de actos y nos hemos encontrado con esta chica, que le pasó un poco lo mismo que a nosotros Estaba durmiendo, le hemos despertado y bueno, vamos, después de haberle ayudado a encontrar sus pendientes, vamos a salir de aquí Antes de que la lluvia empiece a dar con caña, pues nos piramos Es una pasada el diseño artístico, ¿eh? ¿Vale? Dice que está lloviendo con cojones Mira, este es el árbol que hemos visto en el periódico, ¿no? En la nota Está seguramente desde antes de que la gente se hubiese mudado a esta montaña Hubiese plantado el huevo por aquí Vamos para abajo Vamos a ver si no nos pilla el tifón y nos manda a tomar por culo A ver La gente dice que esta roca, este muro, proviene de un pequeño templo en la montaña Me la han puesto aquí Aquí tenemos una casa, una especie de casa Es la oficina de seguridad Y creo que, supongo que el guarda, el segurata, se habrá ido a casa Vale, es la salida de la escuela, así es que, vámonos Camino a casa, la muchacha esta nos está siguiendo ¿Dónde coño estamos? Vale, vale, tenemos como una especie de escena Parece que están viendo algo que yo no... Vale, parece ser que el puente se ha ido a tomar por culo Efectivamente, ¿qué es eso, tío? Ah, ¿por qué el río rojo? Pregunta Parece que es como si fuese sangre No, que no diga eso, ¿cómo que no diga eso? Si parece sangre, parece sangre Le he pedido disculpas ¿Qué ha pasado? Vamos a calmarnos Y a pensar sobre ello Debe de haber una explicación razonable Que no lo parece Vamos a ver, ¿por qué me vuelves a preguntar ¿Por qué me vuelve a preguntar por qué rojo? Si le he dicho que parece sangre y no le ha gustado mi explicación Mira, parece que ella conoce la razón Vale, dice que hay alguna factoría Alguna industria por aquí Y que seguramente se ha vertido algún tipo de químico En el río Y por eso Se ha quedado con este color O sea, soy yo el que lo está diciendo Bueno, he escuchado a gente hablar sobre ello Quizá tiene razón La peor parte es que no podemos cruzar el puente No podemos ir para la ciudad Para el pueblo sin el puente Nos extraña porque mucha gente cruza Bueno, nos extraña Si ha habido un tifón Yo que sé Vale, y que lo mejor que podemos hacer Es volver a la escuela Porque aquí en medio de la lluvia Vamos a hacer poco Vale La estoy intentando calmar Le digo que no se preocupe Que es solo un tifón Y que la escuela tendrá Suficientes recursos Como para Superar la tormenta De acuerdo Creo que puede confiar en mí Ya, se ha colgado el colgante Se ha puesto el colgante Que le conseguimos Vale Simplemente intento ser optimista Vale, volvamos Tope guapo De puta madre El río rojo Ya estamos en la escuela De vuelta Parece que estamos En mi clase Al final Acabo en la que estaba abierta Estamos mojados Y cansados Vaya día Y nada Le digo que simplemente Trate de descansar Que seguramente Pasaremos la noche aquí Espera No me ha dado Las gracias De manera oficial Por encontrar el colgante Pues sí que me las ha dado Se presenta Es FanRacing Mira, es con mi misma profesora Ya es senior Y que puedo llamarla Ray Vale ¿De qué grado Soy yo? Me pregunta Ella es Ella es mayor que yo Según entiendo Nada, me presento Lo he llamado por su propio nombre Pese a que me ha dicho Que le podía llamar a Ray Me ha dicho que no sea tan formal con ella Que con que le diga Ray Está bien Ray Claro, la cultura asiática También tiene este tipo de cosas ¿No? Lo desconozco La taiwanesa La verdad Pero sí estas formalidades ¿No? Al ser ella mayor que yo De un grado mayor que yo Pues Me sale llamarla con su nombre entero Le digo que normalmente Nosotros O sea, yo Y los de mi grado No solemos ir al edificio senior Que es un... ¿Cómo haría el coño? Bueno, que está de puta madre Vamos, que he escuchado Que está de puta madre Bueno, ya nos rebaja un poco las expectativas No dice que tampoco es tan impresionante Y que algunos de ellos Aún no saben Que cojones quieren hacer Bueno, pero a mí Me da Envidia ¿Por qué dentro de poco Abandonará todo esto Y no tendrá que ver a WooFunk? No sé Claro, es que lo hemos llamado Al instructor Vamos Al que ha venido a hablar Con la profesora Lo hemos llamado también Por su nombre completo Rumores dicen que él era Un asesino Durante la guerra Un asesino De... Eso no sé lo que es Ah, un implacable Un despiadado asesino Durante la guerra De puta madre Perfecto, eh Me parece perfecto Todos le tenemos Un poco de miedo Ella está imitándolo Le estoy diciendo Que es una imitación perfecta Y que será mi turno Que no... Me preocupe Que será mi turno De graduarme el próximo año Se le ha ocurrido Algo que podemos hacer Claro En la oficina principal Había un teléfono Y exacto Se le ha ocurrido Joder Ya la hora De utilizarlo Para intentar Contactar con alguien Y pedir ayuda Luego habrá que ir a la enfermería Y coger algunas cosas de allí Para pasar la noche Me pregunta Que es un buen plan Que si necesito algo de ayuda Vale, le decimos que no Que estoy bien por mí mismo Y que... Ella que se quede descansando Y que... Bien El hombre O los hombres Lo tienen bajo control La cultura asiática Entre muchas cosas buenas Buenísimas que tiene Alguna de las no tan buenas Es que es una cultura Predominantemente Muy machista Sí, que no la tome Ya por una chica Desvalida De estas típicas Que ya probablemente Es mucho más capaz Que... Que... Que muchos chicos Le pido disculpas Que no pasa nada Que no necesito disculparme Y que sabe Que simplemente estoy tratando De ayudar Vale Vale Que vaya rápido Que lo haga rápido Lo del teléfono Que lo haga rápido Que está empezando A estar más oscuro Aquí Como habéis visto Más o menos Más o menos Mi nivel de inglés No es que sea La hostia Más o menos Me voy enterando O sea No consigo traducirlo todo De manera literal Evidentemente No llego a ese nivel Pero sí que Me es suficiente Para ir captando La historia No me voy perdiendo Nada de la historia El problema Es que Necesito leerlo Y voy mucho más lento Me... Me cuesta bastante Leer e ir traduciendo Al mismo tiempo Bueno Vamos Abajo Era Donde estaba La oficina Principal Donde Presumiblemente Tenemos Un teléfono Por la derecha mismo Me voy a cagar En la madre Que parió A... What the fuck Vale ¿Qué ha pasado? ¿Y si vuelvo para atrás? Mira Ya no puedo entrar A la habitación ¿Qué ha pasado, tío? Está como volando El edificio, ¿no? ¿Qué puto miedo Eso tan oscuro, tío? Ojo, ojo Ojo Me voy ralentizando Uy Se va haciendo más oscuro Y más oscuro Y más oscuro ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no, no Que no, que no, que no ¿What the fuck, tío? ¿Hola? ¿Pero qué ha pasado? Uy Uy ¿Qué cojones, tío? Oye Ahora mi compañera, ¿no? ¿Ese soy yo? Estaba colgado por los pies Madre de Dios Qué puto miedo, tío Encima, estoy solo en casa ¿Qué le damos a ella ahora? Porque es ella la que se ha asustado ¿Qué ha pasado? Sí, que parece que no respira ¿Está muerto? Joder, pues si no respira ¿Pero cómo? Estaba bien hace Solo un momento O sea Eso era yo Dime que es solo un mal sueño Ok, Ray Se dice así misma Respira profundamente Hay una Libreta Hay un diario Hay, sí, bueno Es mi diario Ha encontrado mi diario Bueno, mi diario Voy a dejar de decir mi Porque estoy muerto Básicamente Dice que quizá Haya alguna Pista Sobre Lo que ha pasado Voy a mirarlo Tengo el collar Y Mierda What the fuck No, 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 no Pero que quiero leer esto Ah, vale, vale Esto no lo tenía Ah, pone Club Pista Ahora tengo Entre Notas Que son las notas Que he ido cogiendo Que sí que son las mismas Y pistas Tengo un Poema De estos De la fortuna Esto que sale También mucho en la cultura asiática En galletitas Y en no sé qué Que te salen de dentro Que te dicen como Como la fortuna Que vas a tener O la mala fortuna Que vas a tener Vamos a traducirlo exactamente Vamos a hacer uso del traductor Que para eso está Dice algo de las leyes Hasta ahí llego De las leyes del universo Para revelar Para revelar Vale, dice más o menos Que hay que girar la rueda De las leyes del universo Para revelar El camino Que tenemos delante Vale Me queda clarísimo Ya estaría Con esa pista ya estaría Eh, vale Pues mira No sé ¿Qué hago, tío? Pero puedo hacer algo No puedo hacer nada Ah, necesitaré A lo mejor Tío Yo qué sé Que tengo Vale, eso no Pero No, ya sé Pero yo qué sé Y Nada Pues no sé No sé si tendré Que conseguir algo Madre de Dios Está poniendo interesante La cosa Vale, pues Llegamos a Ray Ahora no Mira, estamos en el salón de actos No, ni lo había Ni lo había pensado No puedo subir las escaleras Con ella Aquí hay como una vela Vale, la va a coger Así nos dará luz Vale No hay nada en la chaqueta Pertenece al señor Kao Muy bien Aquí es donde hemos conseguido Antes el colgante En el capítulo anterior De la... No era así, ¿no? No sé si era así No, sí que sería así Mira, ahora hay una rota Hay un papel Un papelito Es una nota con una conversación Y he escuchado que La profesora o el profesor Ha empezado un club para los estudiantes El Opus Dei Y que están leyendo Algunos libros prohibidos Claro, recordamos que Tengo que... Joder Dije que lo iba a hacer para este capítulo Y no lo he hecho Tengo que informarme Exactamente en el contexto En el que se marca El juego Pero esto de que hayan libros prohibidos ¿No? Vivimos en una sociedad Un tanto restrictiva Por lo que parece Bueno, eso lo dice alguien Alguien dice Es una conversación entre dos personas Y alguien dice Y he escuchado que He escuchado que el profesor o la profesora Ha empezado un club Para estudiantes Donde están leyendo Algunos libros prohibidos Y el otro La otra persona le dice ¿De verdad? Había entendido que ese Que ese club de lectura Era solo un lugar para estudiar Pues... Y la rata Un ratón muerto Pues vale No puedo hacer nada Por lo que parece Tengo aquí mi collar No le puedo preguntar Ya los detalles Y por qué estaba yo durmiendo Bueno, que no... Que tiene la picha Echa un lío En pocas palabras Esto si lo miro Va a decir lo mismo ¿No? Vol A ver que vuelvo a poner esto Vale No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale Vale, vale, vale Que sí, que sí, que sí Vale Vamos a ver Vale Y esto Vale No parece haber nada Aparte del papelito Que hemos Encontrado Por aquí es para salir ¿Me voy? A ver Ven por culo a wey Quizás no Bueno, no sé Vale Uy Suenan como Como las Pisadas ¿No? Vamos a ver El árbol está ahora Como un poco más tétrico Es un árbol sagrado Esto era como el muro Vale Por aquí Por aquí Lo acabo de hacer Y no me acuerdo Por aquí es donde estaba El puente ¿No? Tío, ¿qué es esto? Como una especie De altar ¿No? ¿Cuánto ha sido esto Construido? No reconozco A nadie más allá De El dios de la tierra Vale Hemos cogido Las llaves Del salón de actos Y hay una Nota Debajo de la llave Una ilustración ¿No? Parece A ver Parece una Hoja De un Libro De un niño ¿Qué es Lindelet? ¿Qué es lo único Me falta Policía A ver Es Prolongado Alargado Persistente No Es que claro Tampoco Tampoco Lo entiendo mucho No 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 tengas miedo Cuando veas Al alargado Al prolongado Simplemente Mantén La respiración Y anda Y vete Lentamente Con cuidado Venga tío Me está rayando El sonido ¿Qué es el sonido Tío? ¿Qué es ese ruido Tío? Hostia ¿Qué hay? Chico tío Chico tío Está comiendo Algo Dice que Pulsando El gatillo Derecho Mantengo La respiración Chico Chico Venga Hasta luego Ya nos vemos Venga 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 Te den por culo ¿Me estás diciendo Tío? Pero si me ha dicho Mantiendo el gatillo Derecho Mantener la respiración Hijo de puta Tío ¿Qué era eso? A ver ¿Te puedo dar un guantazo ya O algo? No Vale Bueno Tenemos la llave Del salón de actos Pues Nos damos el piro Sinceramente Espero poder despertarme De esta pesadilla Mira un cárcel Y dice Espero poder despertarme De esta pesadilla Y ya estaría Vale Hemos abierto Pero tío Me cago en tu puta madre Que tengo la llave Vale O sea Con el gatillo derecho Con Dios ¿Dónde está el teléfono tío? Era aquí dentro ¿no? O era aquí a la izquierda Ya voy Ya voy Van a pegar un susto Que me voy a caer en sur Mira Para dentro Dios ¿Qué más de aquí No está llamando? Entra y cójalo Eran uno Dos y tres ¿Dónde está el teléfono? Vale Cuidado Vale Esa es un libro Venga La historia Se da un poco de miedo ¿No? Cuidado ¿eh? Vale el teléfono Antes de picharla Había dicho Que iba a venir aquí A coger el teléfono Para intentar contactar Con alguien del pueblo Pero es que Wey no llegó aquí Hija mía Pero bueno Dice que A lo mejor Pero yo si escuchara ese ruido No estaría diciendo Que alguien vienes a ayudar ¿Puede alguien escucharme? Fang Yo soy Esperando Por ti Tío no vayas rápido Se ha pasado rápido Joder que yo le rento ¿Qué cojones está pasando? Eso me pregunto yo ¿Qué ha sido eso? Tenemos que ir a la tercera planta Venga hombre Me voy a cagar en Buah Me cago en la puta madre Que Va tío Esto acojona ¿eh? Que los juegos japoneses Bueno quienes hayáis jugado O sea Los juegos de terror asiático Quienes hayáis jugado A la saga Project Zero Project Zero El Project Zero ¿En serio? Oye tío Eso es un espejo O algo Que da un poco de mal rollo Es un altar Si si Para rezar Muy bien Ah vale Que puedo salvar aquí Puedo salvar aquí Ja 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 Muy bien Ya estoy santificado Vale Vale O sea que Seguramente Necesitamos Los altares Estos Para poder Salvar la partida Vale Vale ¿Qué os parece Si Aprovechando Que acabamos De salvar la partida Vamos a dejarlo aquí En la oficina principal Después de la llamada De teléfono Ahora que el juego Está empezando A tornarse un tanto Más sombrío Un tanto más oscuro Lo dicho Vamos a dejarlo aquí Antes de que me dé un paro cardíaco Y nos vemos en el siguiente capítulo Un saludo chavales Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí